Como tú no hay nada que en lo que tú me das Tú me haces volar contigo quiero maia Como tú no hay nada sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay nada que en lo que tú me das Tú me haces volar contigo quiero estar Como tú no hay nada bésame sin parar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Ella no siente nada no me habla no me besa Oh, cuando la miro solo veo su carita de muñeca Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha mi niña Yo te dejo de menos Como tú no hay nada que en lo que tú me das Tú me haces volar contigo quiero maia Como tú no hay nada sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay nada sígueme junto al mar Como tú no hay nada sígueme junto al mar Como tú no hay nada sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay nada sígueme junto al mar Yo te dejo de amar porque tú me haces faltar Tú me haces volar contigo quiero estar Como tú no hay nada físame sin parar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Mamacita, vamos al grano Yo sé que te gusta, te lo compas A darle sazón en la bici Y después en el oscuro, comer el amortisco Voy a darte me lao por todos los contados Señorita, usted no me engaña Eres dinamita Que rompe montaña Me tienes loquito y desquiciado Con ese cuerpito acaramelao Yo quiero tenerte, comerte, besarte Baby, aquí a mi lado Arrebatado, me tienes linda No harás que yo me rinda Tranquila, yo probaré, mami Todo lo que es porque tú me brindas Como tú no hay nada que es lo que tú me das Tú me haces volar contigo Quiero estar Como tú no hay nada Sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay nada que es lo que tú me das Tú me haces volar contigo Quiero estar Como tú no hay nada Bésame sin parar No te dejo de amar Porque tú me haces falta Ya 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 Gracias.